Cristo hermano y nos hizo libres a través de la palabra, hoy somos libres, hoy le pertenecemos a Cristo porque Cristo nos ha lavado con su sangre y Él nos ha comprado y Él nos ha abierto la puerta para ir a la vida eterna, ¿cuánto le damos una ofrenda de palma al Señor hermano? el mundo no piensa así, pero nosotros los cristianos debemos entender que el mundo no conoce la verdad de la palabra pero nosotros conocemos la verdad de la palabra y cuando Cristo vino al mundo, Él habló más del infierno que del cielo si usted lee los evangelios de Mateo, San Marcos, Lucas, Él habló más del infierno que del cielo ¿por qué habló Cristo más del infierno? porque Cristo no quiere que el hombre, que la persona, que la humanidad caiga en ese lugar porque el infierno es un lugar de tormento, gloria al Señor, el infierno es un lugar de condenación y yo no quiero que nadie vaya ahí, y si yo no quiero que nadie vaya ahí, cuanto más Cristo, aleluya Él quiere que nadie vaya a ese lugar de tormento gloria a Cristo ahora hermano, San Mateo 25, 46 nos está hablando que los que practican la maldad que se desleitan en el pecado que no quieren cambiar la vida e irán estos al castigo eterno y cuando habla del castigo eterno está hablando del fuego eterno pero los que viven la palabra los que son comprados con la sangre de Cristo los justos, los cristianos irán a la vida eterna la Biblia solamente habla de dos lugares hermano habla del cielo y habla del infierno dos lugares solamente donde el alma del hombre irá a pasar por toda una eternidad hay religiones en esta tierra hermano que no predican la verdad que están predicando doctrinas erróneas y engañando al hombre el diablo ha desatado doctrinas erróneas diabólicas y satálicas para que la gente no crea en el infierno una de las ramas es el catolicismo hermano gracias a Dios que él lo sacó de la rama del catolicismo porque ahora conocemos la verdad pero los católicos hermano ellos creen el infierno de esta manera ellos dicen que cuando muere un católico en esta tierra inmediatamente el católico es llevado a un lugar llamado el purgatorio y cuando el hombre o la mujer muere y es llevado al purgatorio la gente que queda viva aquí en la tierra sus familiares, paisanos, amigos tienen que pagar misas tocar campana levantar cruz y yo no sé qué más para que los que están aquí en la tierra hagan esos méritos entonces aquella alma de aquel católico que cayó en el purgatorio salga y sea trasladada al cielo pero yo le hago una pregunta en esta tarde hermano que está aquí ¿cuántas veces o en qué parte de la Biblia nos hemos encontrado con esa palabra purgatorio? ¿existe la palabra purgatorio en la Biblia? ¡no! ¡no! es una doctrina errónea y diabólica la que nos esta doctrina estas dogmas satánicas están predicando los católicos también dicen que cuando el niño muere inmediatamente cuando un niño muere de 4 o 5 años es llevado a un lugar llamado el limbo donde los niños van a reposar y a descansar por su inocencia pero también en la Biblia no nos habla del limbo la Biblia nos habla que cuando un pequeño muere inmediatamente es llevado al cielo y como lo podemos declarar a través de la palabra cuando David aleluya tuvo su hijo con Bexabé dicen que él ayunó 7 días para que el niño viviera pero el niño no vivió entonces el niño murió y fue llevado aleluya al descanso al cielo cuando David se enteró que el niño había muerto salió del ayuno y continuó su vida también la Biblia dice hermano que los niños Jesús dijo que los niños son dichosos para entrar en el reino de los cielos hermano pero también hay una capacidad hasta que edad el niño entrará al cielo porque cuando ya el niño conoce la maldad sabe que es robar sabe que es mentir sabe que es deshonrar al padre le grita hace lo malo el niño está en peligro de caer en el infierno hermano a su nombre yo no lo quiero atemorizar con este tema mira el pastor que está predicando mira que vino no yo vengo a advertirle a usted que usted tiene que vivir la palabra yo vengo a advertirle a usted que San Juan 14 1 dice Jesús en la casa de mi padre muchas moradas hay y si ustedes quieren estar ahí o yo quiero estar ahí tenemos que vivir y obedecer la palabra de Dios otra de las doctrinas diabólicas que hay en esta tierra hermano es la de los testigos de Jehová los testigos de Jehová no creen en el infierno ellos dicen que como un Dios de amor va a enviar a sus hijos al infierno ellos creen que el mundo será restaurado y renovado y los malos y los buenos se levantarán y Jehová Dios volverá nuevamente a reciclar esta tierra y a formar un nuevo mundo y se levantarán los malos y se levantarán los buenos y habitarán en esta tierra pero esa es una doctrina errónea porque la Biblia no dice así la Biblia dice que estos irán al castigo eterno los malvados los que mueren en el pecado y los que viven practicando lo bueno irán a la vida eterna si como dicen los testigos de Jehová fuera verdad entonces nosotros que hacemos aquí hermano bailamos y practiquemos el pecado no sirve de nada estar aquí ayunando y orando y tratando de cambiar si el día de mañana cuando moramos y nos levantemos del polvo de la tierra el señor también nos dará a heredar este planeta tierra pero eso es una doctrina errónea es una doctrina que el diablo ha levantado para engañar a la humanidad para que la humanidad crea en esta doctrina y el día que muera como no creyó en la verdad será llevada a un lugar llamado el infierno hermano a su nombre ahora hermano el infierno es real y está preparado a su nombre el infierno es real nosotros somos eternos y yo le voy a explicar un poco que es lo que va a pasar con el cuerpo usted tiene un cuerpo ¿verdad? ese cuerpo que usted tiene cuando usted muera el cuerpo será llevado a un cajón o como se le llama acá una caja un ataúd ahí meterán al hermano Diego en esa caja gloria al señor en esa caja de madera meterán al hermano Diego el cuerpo lo echarán en esa caja y lo llevarán al sepulcro o a la tumba entonces el cuerpo va de donde vino el cuerpo va a regresar al polvo de la tierra de donde fuimos tomados hermano a su nombre y miren de donde fue tomado el hombre Génesis capítulo 2 versículo 7 no le voy a hablar directo del infierno tengo que explicarle para que usted también me entienda hermano Génesis capítulo 2 versículo 7 siento la presencia de Dios en esta tarde hermano como un fuego como una llama que quema por dentro gloria al señor Génesis capítulo 2 versículo 7 vamos a avanzar hermano porque a lo mejor los hermanos también ya se sienten débiles y calzados y quisieran ya comer pero primero hay que comer la palabra gloria al señor versículo 2 capítulo 2 versículo 7 de aquí viene el hombre entonces que va Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sombló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente el hombre viene del polvo de la tierra hermano no venimos del chango no venimos del bimbang no venimos de las teorías humanas nosotros venimos formados por Dios y Dios nos formó del polvo de la tierra hermano estamos creados a la imagen y a la semejanza de Dios diga usted yo soy imagen y semejanza de Dios y como usted es imagen y semejanza de Dios Dios lo ama de una manera grande hermano de una manera tremenda que usted no se imagina él se preocupa por usted él lo ama a usted y él no quiere que usted vayas a este lugar el libro gloria al señor de Eclesiastes capítulo 12 versículo 7 usted ya entendió que venimos del polvo de la tierra pero que pasa cuando usted muere el libro de Eclesiastes capítulo 12 versículo 7 mire que pasa con nosotros el día que vamos a morir hermano no hay nadie inmortal en este lugar que diga yo nunca voy a morir tenemos que morir hermano yo no le puedo decir el día ni la hora pero Dios lo sabe el libro de Eclesiastes capítulo 12 versículo 7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra pero cuando el hombre muere dice el polvo vuelve a la tierra cuando usted es llevado a la tumba o al sepulcro o al cajón inmediatamente su polvo su carne se volverá polvo hermano los gusanos vendrán y se comerán tu carne y usted retornerá al polvo de la tierra como lo era hermano y dice la Biblia en el versículo 7 y el espíritu mire que es lo que pasa con el espíritu hermano el espíritu que Dios nos dio que le dio este Dios Adán cuando lo formó del polvo de la tierra dice que Dios le sopló Adán y cuando Dios sopló en Adán le puso vida pero ahora cuando usted muere cuando todo cristiano o todo ser humano va a morir dice hermano que el cuerpo volverá el polvo de la tierra pero el espíritu que Dios nos dio volverá a él hermano a su nombre vaya usted entendiendo que no es lo mismo espíritu que alma hay una gran diferencia entre el espíritu y el alma cuando usted muera su espíritu volverá a Dios el cuerpo volverá al polvo de la tierra pero el alma hermano el alma que usted y yo tengo irán en el lugar en el cual usted decide mandar el alma aquí Dios no tiene la culpa si usted se va al infierno aquí Dios no tiene la culpa si usted se condena porque Dios ya lo trazó todo en la Biblia si usted se condena es porque usted nunca quiso obedecer a Dios en esta tierra si usted se va al infierno es porque usted nunca quiso arreglar su vida en este mundo pero Dios da la oportunidad mientras hay vida la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza gloria al Señor de venir a ponerse a cuenta con Cristo ¿cuánto le andaban en esta tarde hermano? aleluya a su nombre claro está hermano que el aliento de vida es el espíritu que Dios nos da con el que respiramos pero el alma hermano somos nosotros mismos la verdadera personalidad tu cuerpo solamente es como una protección ese cuerpo va a volver al polvo de la tierra pero así como tú piensas así como tú ves como hablas ese mismo serás ese mismo saldrá el día que tú mueras de tu cuerpo saldrá tu alma hermano de tu cuerpo saldrá el alma a su nombre ahora no es lo mismo el alma y el espíritu y vamos la Biblia lo dice en Hebreos 4.12 vamos avanzando hermano y si estoy en una libreta y una pluma anote y si estoy equivocado me llama y luego arreglamos Hebreos capítulo 4 versículo 12 a lo mejor los hermanos que nos han acompañado ya escucharon el tema pero hay que volver a recalcárselo por si se les olvida Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de los filos y que penetra hasta partir el alma fíjese y ahí hace una diferencia hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuentos que hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón es lo mismo el alma que el espíritu no el espíritu es el aliento de vida que Dios nos da y el alma es la verdadera personalidad que eres tú hermano a su nombre cuando la persona muere sin Jesucristo hermano inmediatamente es llevado al infierno los demonios los demonios vienen y llevan ese alma al infierno el cuerpo vuelve al polvo el espíritu vuelve a Dios pero el alma inmediatamente es llevado al infierno cuando la persona cuando la persona muere sin Cristo pero cuando el hombre muere con Cristo haciendo la voluntad de Dios inmediatamente vienen los ángeles y los llevan al cielo a estar en la presencia de Dios hermano su cuerpo del cristiano vuelve al polvo de la tierra espera el gran toque de la trompeta para el día de la resurrección para que el cuerpo sea glorificado y tome el Señor forma pero el espíritu vuelve a Dios y el alma hermano vuelve a la presencia de Dios a gozar con el Rey de Reyes y con el Señor de señores pero como es esto hermano como es esto pastor donde la Biblia lo dice Lucas capítulo 16 no se asuste hermano hermano Lucas capítulo 16 versículo 19 aleluya gloria a Dios mire como dice la Biblia en San Lucas capítulo 16 versículo 19 había un hombre rico usted sabe como son los ricos en la tierra verá los ricos son prepotentes los ricos piensan que con su dinero van a resolver todos los problemas los ricos son gente que no cree en Dios que su Dios es el dinero pero no creen en Dios y había un hombre rico que se vestía de qué de púrpura y de lido fino los ricos tienen dinero para vestirse para cambiarse y hacían cada día banquete con esplendidez tienen dinero para comer de todo lo que ellos quieran y todos los días tienen dinero para comprar y cambiar de diferente comida tienen lujos tienen dinero tienen riqueza pero los ricos al tener dinero no tienen a Dios en su corazón el Dios de los ricos es el dinero el Dios de los ricos es Amón o como se llama Mamón el Dios de los ricos es Mamón es un demonio que está detrás de las riquezas que turba que pierde al hombre que lo aleja de Dios este hombre era rico riquísimo porque cada día se cambiaba de diferentes vestiduras de púrpura de lido fino y cada día hacía banquete con esplenidez comía de lo mejor no le hacía falta nada de lo material pero si le hacía falta algo espiritual al rico y eso era Cristo hermano a su nombre le faltaba Cristo al rico le faltaba la salvación la vida eterna pero también dice la Biblia en el versículo 20 había también un mendigo llamado Lázaro un hombre pobre un hombre que no tenía casa ni terrenos ni riquezas ni comía de lo mejor ni vestía de lo mejor que estaba echado a la puerta de aquel de aquel rico estaba lleno de llagas estaba enfermo tal vez el rico lo veía como un hombre miserable que no tenía esperanza en esta tierra y no lo hacía caso y aquel hombre necesitaba saciarse en el versículo 21 dice y ansiaba saciarse de las migajas tenía hambre el pobre quería comer lo que caía de la mesa del rico y dice como los ricos tenían mascotas animales aún venían los perros y venían y le lamían las llagas el rico no tenía misericordia de Lázaro ni le ofrecía un alimento para que él se sustentara él estaba afanado en sus riquezas y en su poder pero lo que mire hermano nos habla de dos historias de dos hombres pero lo que el rico no sabía era que un día tenía que morir que las riquezas que él tenía no le iban a ayudar en la eternidad y llegó el día hermano y el tiempo determinado que tenían que partir de esta tierra y el primero que murió en el versículo veintiuno veintidós dice no sé si me ayuda a leer ahí acondesió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue supuestado acondesió que murió el mendigo el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham al hablar del seno de Abraham está hablando del paraíso usted se acuerda de una ocasión que cuando Cristo fue crucificado al lado de Cristo habían dos ladrones uno le injuriaba y le decía si tú eres el rey de los judíos bájate y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros pero también había alrededor hermano de Cristo al lado izquierdo había un ladrón también que no tuvo el valor de levantarle palabras al maestro y él dijo tú no mereces estar aquí porque tú ni un delito has cometido pero nosotros merecemos estar aquí porque hemos pecado hemos hecho lo malo y le dijo el ladrón a Cristo acuérdate de mí cuando estés en tu reino en esa tarde Jesús iba a morir y Jesús le dijo al ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso yo creo que ustedes entiendan que cuando Cristo murió como la profecía que se le fue dada a Jonás así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches así Jesucristo iba a estar también en el corazón de la tierra tres días y tres noches cuando Cristo murió no subió al cielo cuando Cristo murió fue al corazón de la tierra hermano a estar tres días y a estar tres noches hermano la Biblia dice en el libro de San Pedro gloria al Señor primera de Pedro capítulo 3 para que usted vaya entendiendo hermano voy avanzando del tema es un poco largo pero déjame fácil de echar hermano aproveche ahora que está uno aquí primera de Pedro capítulo 3 versículo 19 cuando Cristo murió fue llevado al corazón de la tierra primera de Pedro capítulo 3 versículo 19 versículo 18 y 19 vamos a leer para que entendamos porque también Cristo padeció solo una vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto la carne pero vivificado en espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados que dice a donde fue a predicar a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron cada una vez esperaba la paciencia de Dios en los días en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ochos fueron salvas cuando Cristo murió les fue a predicar a esas ochas personas que fueron salvas hermano cuando fue Cristo para tierra no se fue a traer a toda la humanidad que había caído en el infierno no se trajo a los hijos de Coré no se trajo a los que pecaron que adoraron el becerro ellos ya estaban en el infierno y cuando alguien cae en el infierno jamás podrá salir Cristo les fue a predicar a Abraham les fue a predicar a Isaac les fue a predicar a Jacob aquellos que no habían escuchado el mensaje de la salvación y de la vida eterna hermano a su nombre él fue a predicarles él fue a hablarles la palabra y la Biblia habla también que cuando Cristo resucitó se levantaron los muertos hermano entonces ¿dónde está David ahora? ¿en el cielo de Abraham o en el cielo? en el cielo porque hoy ya no cae nadie en el cielo de Abraham el cielo de Abraham era utilizado cuando todavía Cristo no venía pero cuando Cristo resucitó y venció a la muerte mire a donde se llevó a todos estos hermanos a Mateo capítulo 27 versículos 52 y 53 vaya la nota andro hermano el libro de San Mateo capítulo 27 52 53 pero vamos si 52 53 y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después después de la resurrección de él ¿de quién? de Cristo vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos muchos de los que habían muerto salieron de los sepulcros ¿y a dónde los llevó Dios? ¿a dónde los llevó Jesucristo? al cielo ¿cuál es ese cielo? ese cielo es que habló el apóstol Pablo cuando dijo hace 14 años yo no lo sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo yo no lo sé fue llevado un hombre al paraíso al tercer cielo donde vio cosas que ojo no vio ni oído o yo y el apóstol Pablo fue llevado al cielo ya no fue llevado al cielo de Abraham porque Cristo ya estaba en el cielo cuando cuando Cristo murió y resucitó también habla una parte de la Biblia cuando Esteban fue apedreado ¿qué es lo que vio Esteban en el cielo? ¿a quién vio ahí? al Padre y al Hijo a la diestra del Padre al Padre al Hijo al Espíritu Santo vio a él no sintió el dolor que lo estaban apedreando él se regocivió cuando vio al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el cielo ¿a su nombre? Gloria y si usted quiere verlo vamos a verlo para que no es mejor dejarlo con duda es mejor dejarlo convencido y está en el libro de Hechos capítulo 7 versículo 51 9 existe el cielo existe el infierno vamos a verlo desde el 55 para entenderlo bien pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios ¿de dónde lo vio? en el cielo y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo ella y veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios en el versículo 60 y puesto de rodillas clamó agramó Señor no le tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió murió inmediatamente cuando Esteban murió su espíritu regresó a Dios su alma a Dios y él lo recomendó a Dios y el cuerpo volvió al polvo de la tierra inmediatamente cuando nosotros morimos nuestro cuerpo es llevado al polvo el espíritu vuelve a él pero el alma determina a dónde va a ir por la eternidad yo quiero decirle hermano que el evangelio no es una religión yo quiero decirle que el evangelio no es un juguete yo quiero decirle que el evangelio no es como la leyenda de Pocahontas o la de la Matlacigua o de la Llorona yo quiero decirle que el evangelio es real y que el infierno es real y que Dios es real y si usted no se prepara y se arrepiente y ordena su vida un día estará ya en el infierno y se lamentará haberlo arrepiado en el lado de su vida aquí en la tierra hay testimonios de personas que Dios ha llevado en el infierno y han declarado la palabra y han salido allá del infierno y han dicho que hay gente que está en el infierno y que le pide a Dios solamente un segundo para salir del infierno y pedirle perdón aquí en la tierra pero aquella gente que es llevada al infierno dice que Dios le dijo tú ya tuviste tu oportunidad en la tierra pero nunca quisiste aprovechar así que gusanos será tu papa y gusanos te comerán haz un nombre y vámonos a hecho para que usted diga pero donde dice eso he hecho capítulo 2 versículo 19 bebé bebé Gracias.